mira te voy a enseñar una cosa y se la vamos a enseñar a todo el mundo es un certificado de amadrinamiento tú sabes que hay gente que te amadrina y te ayuda a tener tu heno todos los días y tu camita y tu atención veterinaria si ya sé que no te gusta quejigo no te gusta compartir mira mira qué guapo sales sales guapísimo con esa carita tan dulce mira y aquí hoy no 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 te lo comas no te lo comas y aquí mira viene tu personalidad tu personalidad es extrovertida tranquila y cariñosa porque todos los animales tiene una personalidad única y tú más que nadie mira dice que te llamas rob que eres un nene que fuiste rescatado de ir al matadero con cuatro días que suerte la tuya porque tienes diversidad funcional tú sabes lo que es diversidad funcional es que tú eres diferente pero igual a otras cabritas dice que tu comida favorita es el heno mira esa barriga llena de heno por eso estás tan gordito y que te rescatamos el 13 de noviembre de 2018 ya tienes dos añitos rob que bien mira ahora menta tendrá su certificado también y madroño y chéril todos claro que os gusta te gusta el certificado de rob menta y esto es lo que enviamos a todas las madrinas y todos los padrinos que nos ayudan a cuidaros si te gusta mucho y a que giro también le gusta mucho y a menta menta te gusta es super guay eh no os queréis tener uno con vuestro fotito bien guapos yo también verdad bebé tú ya tienes sí tú ya tienes pues ahora así da gusto oye no le muerdas le muerde porque está celoso oye las cabras no muerden tú sabes que las cabras no muerden menos rob rob sí que muerde porque está con su mamá y como está con su mamá no quiere que nadie se acerque porque es un momento especial de rob y de hablar de rob ¿verdad mi amor? y el certificado te gusta mucho sí y que giro no te gusta ya sé yo que giro no te gusta pero hay que compartir y el certificado te gusta mucho no te gusta mucho si te gusta mucho tú no te gusta mucho